bienvenidos ya en este tercer vídeo lo que nos falta por ver es cómo recibir funciones como parámetros dentro de otras funciones y finalmente ver los decoradores en este caso voy a eliminar todo esto que tenemos acá si voy a dejar mi función o sea hello pero voy en este caso ya no necesito recibir ningún parámetro en este caso yo sólo quiero que retorne un mensaje que diga hola luis por ejemplo saludando y en este caso voy a definir otra función y la voy a llamar other que sería otro en inglés y ésta va a recibir un parámetro que en este caso sería otra función y la voy a llamar other function básicamente esto podría ser como saben que aquí en python o sea no tenemos restricción con los tipos de datos podría ser un string un número cual con booleano cualquier cosa yo aquí trate de nombrarla para que haga más sentido a quien la vaya a utilizar en caso de que fuera un método para el mundo real para que sepan que va a recibir otra función y en este caso eso es lo que vamos a tratar de hacer aquí yo voy a primero poner un print y simplemente voy a decir que otro código se ejecuta aquí o que aquí se ejecuta otro código eso básicamente podría ser en lugar de este print cualquier procedimiento grande o cualquier operación que quieran realizar y que además también podríamos ejecutar esta función que estamos recibiendo como parámetro también la vamos a ejecutar en este caso yo voy a decir print aquí otra función que será mi variable pero tengan pendiente que como es una función para que sea ejecutable y se pueda correr en nuestro programa debemos agregarle los paréntesis aquí cuando la pasamos como parámetro no es necesario ya que necesitamos pasar de la dirección de memoria donde se encuentra esa función para que luego pueda ser ejecutada aquí es es en esencia lo que estuvimos viendo en los vídeos anteriores la diferencia entre la el nombre de la función con los paréntesis o el nombre de la función sin los paréntesis sé que estoy repitiéndolo mucho pero es que quiero que les quede claro esto la hace ejecutable esto sólo devuelve la dirección donde se encuentra la función en nuestra memoria y nada o sea básicamente ya esto sería todo o sea esta es la función que va a recibir otra como parámetro y es tan simple como yo decir por ejemplo llamar mi función poder para ejecutarla pero como pueden ver aquí el editor me está diciendo que esta función recibe un parámetro el cual se llama over function y lo que yo lo voy a pasar aquí es mi función hello y como les comentaba aquí la función hello debo de pasarla sin los paréntesis si yo trato de ejecutarlo así como pueden ver me da un error pero al yo ejecutarla sin los paréntesis y pasarle solamente la dirección de memoria donde se encuentra esa función como pueden ver aquí lo está ejecutando correctamente o sea todo lo que está dentro de esta función so imprime el print que dice otro código se ejecuta acá y ya luego imprime lo que sea que devuelva o que ejecute esta función que tengo en over y como yo en este caso le pase la función hello pues ella me está imprimiendo hola louis si yo hubiese tenido por ejemplo otra función que sea suma y ésta recibe dos parámetros a y b aquí tengo que decir dev suma y ésta retorna a más p so si en este caso yo le pasara la función suma como pueden ver es esta misma función o sea lo estoy ejecutando con con varias y ya aquí debería de pasarle los los parámetros digamos 15 coma 10 no en este caso sí pero vamos a para que vean el ejemplo so igual no es ejecutable so en este caso yo voy a quitar esto de aquí lo voy a cortar simplemente igual le especifico cuál es la función ya en este caso sí yo debería de modificar acá un poco ya que la función que voy a utilizar es diferente y en este caso cuando yo llame mi other function ahí sí como esta función que le estoy pasando es suma y ella recibe dos parámetros aquí yo sí se los debo pasar en mi función other y al yo ejecutarlo como pueden ver aquí sí la ejecuta sin ningún problema eso es algo para que lo tengan pendiente si la función que van a pasar recibe parámetros al momento de ejecutarla en la función secundaria pues ahí sí deberían de pasarle los parámetros directamente y nada o sea esto sería todo por esta sección O sea, de recibir funciones como parámetros Ya finalmente vamos a ver los decoradores Para ver de qué se trata y cómo utilizarlos Voy a eliminar esta línea de código Y voy a eliminar todo esto de acá Tanto que cualquier duda, comentario o sugerencia La pueden dejar en la descripción Aquí voy a definir una función Y en este caso la voy a llamar decorador Recuerden que esto puede llamarse de cualquier forma Es una función normal, un método normal Yo la podría llamar suma, cálculo del tiempo, la luna, lo que sea Pero para tener un poco más de visualización De cuál es el decorador La estoy llamando así Y este va a recibir una función Aquí por eso quise darle como toda esa introducción O sea, el decorador recibe como parámetro una función Y en este caso lo voy a llamar, por ejemplo Función original Esos puntos Y aquí entonces yo voy a definir otra función Esta sería, por ejemplo, como les comentaba Lo que es ya, o sea, la funcionalidad extra Que le agregaríamos cuando utilizamos nuestro decorador O sea, en este caso la voy a llamar así Para tener más visualización Funcionalidad Extra Es una función Y aquí yo podría decir Print Código extra Coma Antes De la función Original Aquí yo hago esta aclaración Para que, o sea, ustedes vean Y sepan que O sea, como yo voy a agregar funcionalidad Que no existe En esta función Original Que yo lo voy a pasar Yo puedo ejecutar código O agregar funcionalidad Antes de ejecutar esa función Ya luego yo podría Simplemente ejecutarla En este caso Llamo mi función original Le agrego sus paréntesis Para que pueda ser ejecutable Y ya luego yo podría agregar Otro O sea, otro bloque de código O más funcionalidad Ya luego de la función Sin ningún problema Ahí vemos Lo otro que habíamos visto En los videos También además de recibir Una función como parámetro Estamos ejecutando Una función Dentro de otra función So Por eso fue que lo quise hacer así Para que tengan más Conocimiento De qué es lo que está pasando Más a bajo nivel Y ya finalmente Luego de todo esto Pues yo podría decirle Que en este caso Esta función Retorne Funcionalidad Extra Y en este caso Que lo O sea, que me retorne La función O sea, no le pongo Los paréntesis Para que no me retorne O sea, el valor Que está retornando Sino la función En sí Que sería Esta de acá O sea, lo que sea Que retorne Esta función Es lo que yo Estoy devolviendo O sea, toda esta función Que tengo aquí Internamente Que es la que tiene La funcionalidad adicional Aquí es solamente Definiéndola Para poder recibir La función original Que queremos ejecutar Ya luego va a tener Más sentido Cuando lo Lo ejecutemos Y aquí Por ejemplo Yo voy a Salirme ya De todo ese Bloque de código Ya tengo aquí Mi función Decorador Definida La cual recibe Una función Cualquiera En este caso La llamo Función original Que a esta función Es a la que Le vamos a agregar Funcionalidad adicional Y nada Vamos aquí Aquí a definir Otra Y esta función La voy a llamar Así Por ejemplo Necesito Ser Decorado Imaginémonos Que tenemos Una función cualquiera Que es la que Necesita ser Decorado O sea Ya esta es La función En sí Real Y lo voy a Poner aquí En print Y solamente Lo que va a decir Es Quiero Ser Decorado O sea Esta es La Por decirlo Así La función Original Por ejemplo O sea Como les decía Esta es la función Original En este caso La que Podríamos pasar Aquí como parámetro Y ya luego O sea Nuestro decorador Se lo podríamos agregar Yo voy a Llamar aquí Por ejemplo Para que vean La La diferencia Mi Función Necesito Ser Decorada Aquí como pueden ver Esta es la única Línea de código Que es Ejecutable Todo lo demás Son Esta función Que estoy definiendo Que necesita Ser Decorada Y solamente Imprime El mensaje Quiero ser Decorada Y tengo Mi función Que va a ejecutarse Como un decorador Solo tengo Estas dos funciones Actualmente Pero primero Vamos a ejecutar La función Sin decorador Ni nada Para que vean Su funcionalidad Como pueden ver aquí Como era de esperarse Solamente tiene Ese print Dice Quiero ser decorada Ahora bien Si yo le agrego Esa funcionalidad Adicional O ese decorador Que lo podríamos llamar Como un interruptor O un switch Para agregar O quitar O sea Apagar O encender Esa funcionalidad Adicional Con yo simplemente Poner el símbolo Arroba Como pueden ver acá Y agregar El nombre De la función Con la Con la funcionalidad Adicional O extra En este caso La llamé decorador Para que Sea como más Más visible Yo pongo Arroba El nombre de la función En este caso Decorador Aquí como pueden ver El editor Lo pone de otro color Al yo entonces Ya yo le agrego A esta función Ese decorador Y al yo Ejecutar de nuevo El código Como pueden ver Aquí yo no cambié nada Esta sigue siendo La única línea Que se está ejecutando Del programa Pero como pueden ver Aquí Automáticamente Ya él Está Básicamente lo que hace Es que Toda Esta función Que tenemos acá Él se la pasa Como parámetro A esta Función Que definimos Como un decorador O sea básicamente Él está viniendo Él está ejecutando Esta función Ya a más Detrás de cámara Es lo que viene Ok Mi función Se llama decorador Pues yo vengo aquí A mi función Decorador Y le paso Como parámetro Él recibe una función Pues en este caso La función Que quiere ser decorada Es esta Pues yo se la paso Como parámetro Y pues ejecuto Aquí esta función Que es funcionalidad Extra Imprime esa línea De código Imprimo mi función Original Que la que yo le pasé Como parámetro Fue esta Necesito ser decorada Ella imprime Si aquí hubiese hecho 500 cosas Hace esas 500 tareas Ya luego Terminé de ejecutar Esta función Hice las 500 tareas Imprimí las 500 líneas De código Pues sigo imprimiéndola La otra función Adicional Y ya finalmente O sea esto era Para retornarlo Pero ya Básicamente Aquí esto es Ya la parte Del decorador Pero como pueden ver Así de fácil Y así de simple Es Emplear Un decorador Como les decía Esto se puede llamar Cualquier cosa Simplemente Lo voy a llamar Cosa Y aquí yo voy a decir Que Arroba Cosa Es el decorador Que yo quiero Y como pueden ver Sin ningún problema Ella aún sigue ejecutándose Recuerden siempre Que todo O sea Todo el código Que vemos En el curso En el tutorial Está disponible En mi repositorio De GitHub Por lo que Si lo quieren descargar Para analizarlo Y seguirlo más Más detenidamente Lo pueden hacer El link está En la descripción Del video Y nada O sea De mi parte Esto ya sí Sería todo Por esta Pequeña sección Como siempre Cualquier duda Comentario O sugerencia Lo pueden dejar En la descripción Y nada Nos vemos En el siguiente video Adiós Adiós